Hola Correcto, ha hecho alrededor de unas 6 visitas al ginecólogo Sí Las analíticas ha hecho usted alrededor de unas 4 analíticas Ha estado usted también en el oculista, ¿verdad? Sí Vale, vamos a ver, la historia es la siguiente Yo quisiera hablar con usted por lo siguiente Usted paga 36 euros de mensualidad en el seguro Pero usted en un año que lleva en este contrato de nuestro seguro Ha asistido usted demasiadas veces ya al seguro Entonces, a mí me gustaría saber un poco cuáles son sus situaciones ¿Se encuentra usted mal de salud o cómo es? No, pero evidentemente si me tengo que hacer una operación Y ahí me dicen que me tengo que hacer una analítica Me tiene que haber el cirujano y quitarme los puntos Pues evidentemente eso me lo tengo que hacer Y si me opero de un hombro, pues evidentemente tengo que hacer rehabilitación Porque para eso pago un seguro O si me encuentro mal, no puedo decir porque usted lo dice ¿Eso cómo es? No, 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 se lo voy a explicar porque me parece Perdóneme señora, porque creo que usted ni ha leído las instrucciones De cómo funciona nuestra mutua Y en segundo lugar se las voy a explicar, ¿de acuerdo? Bueno, bien, pues en primer lugar le voy a dejar porque estoy trabajando Y en segundo lugar, llame usted mi madre Que la póliza yo luce con ella Le voy a pedir por favor una cosa Llama atrás Sí Le pediría por favor que no me volviera a colgar el teléfono Y yo le voy a pedir por favor que me llame a la una Porque estoy trabajando en una tienda y no para de sonar el teléfono Bueno, pues no voy a tardar ni un segundo en terminar con usted Simplemente le voy a decir una cosa Usted, perdóneme, con lo jovencita que es Primeramente lo que tenía que hacer es no aprovecharse de un seguro Vamos a ver Que paga usted 36 euros Y tiene usted un gasto de 4.600 euros Vale, que me explique entonces qué es lo que tengo que hacer Bueno, pues yo se lo explico claramente Márchese usted a la seguridad social Y que le haga todo esto a la seguridad social Pero las compañías privadas Y las mutuas privadas No tenemos por qué Si su cuerpo es un desguace Arreglárselo nosotros Pero bueno, usted que me está diciendo Usted lo que no tiene es vergüenza Que yo no tengo vergüenza ¿Y usted que está robando al seguro? Que yo estoy robando al seguro ¿Me dice usted dónde está el fraude aquí? ¿Dónde está? El fraude está señora Que como siga usted Vamos, no sé qué vamos a tener que hacer con usted Al final le vamos a tener que hacer una liposucción Bueno, le voy a dejar que estoy trabajando Y no creo que esto me está dando en el tono correcto, ¿vale? No, no, perdóneme Oiga, oiga ¿Qué quiere? No me vuelva a colgar que la he hecho del seguro No, porque estoy trabajando Bueno, pues que me eche, que estoy trabajando Bueno, pues le digo una cosa Olvídese de ir más a la compañía del seguro A hacer partes Y tiene usted por lo menos 5 o 6 años Sin aparecer por aquí Porque es usted la típica lista Que aprovecha de los seguros privados Y tengo aquí al doctor Que le ha operado del hombro Y me ha dicho que no tenía No hacía ni falta Que es usted una pija de Córdoba Que va usted de guapa Y que lo único que quiere Es nada más que aprovecharse del seguro Y esto se va a acabar ¿Le puede decir que se ponga mostrado? Claro, por supuesto que le voy a decir que se ponga Porque está mi querido Gonzalo, por favor, pásate un momentito Que estoy con la sinvergüenza esta Que está aprovechando su del seguro Que dice que está trabajando Me dice la tía Esta es la típica pija de Córdoba Niña de papá Que la pagan el seguro Y se está aprovechando Ponte, ponte tú Le paso con el doctor Sí Lista Doctora Ortega, por favor Y una que una broma de la radio Yo te quiero mucho, cariño Tu regalo de tu santo Inmaculada bonita ¿Esto qué te pondré? Soy Isidro Montalvo Del programa 3B TV Cadena Día Que te está gastando tu madre y tu padre Una bromita telefónica Adiós, adiós, amana Muchas gracias Un besote muy grande a las dos Adiós, bonita inmaculada Adiós Chao